En un hecho sin precedente en el Estado, el Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y el Coordinador Técnico del Sistema Estatal del Registro Civil, Roberto Barreto Bojorges, encabezaron la ceremonia en la que poco más de 30 parejas del mismo sexo unieron legalmente y de manera gratuita sus vidas a través del matrimonio igualitario, obteniendo con ello el reconocimiento jurídico con todas las obligaciones y derechos correspondientes. En este evento histórico, hoy en Guerrero, se darán los primeros matrimonios igualitarios. Después, como han dicho mis antecedores, después de muchos años de estar pugnando porque se reconociera este derecho también sin distinción de sexo. En representación de la gobernadora Evelyn Salgado, el Secretario de Gobierno, Reynoso Núñez, destacó que con esta unión se logra el reconocimiento ante el Estado, ante la sociedad de la formalización de una relación, lo que constituye un paso más en el reconocimiento de los derechos de las y los guerrerenses. En este acto, realizado en la explanada del Centro Internacional Acapulco, se fueron siete integrantes de los diferentes colectivos de la diversidad sexual, quienes destacaron la importancia de este reconocimiento de los derechos. Por ello, activistas como Igor Petit, Juan Carlos Salvador López, Alberto Serra Mogollón y Alejandra Gasca Luna, resaltaron que con esto se da un gran paso a favor de este sector y agradecieron el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado para la consolidación de este logro que tenía años de ser un anhelo. Reconozco el trabajo, la disposición, el compromiso, pero sobre todo el apoyo de nuestra querida gobernadora, la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, de nuestro querido Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de trabajar siempre a favor de las y los guerrerenses, de los sectores de la población que más lo requieren y de atender los compromisos de restituir los derechos a las personas de la población de la diversidad sexual de Guerrero. En tanto que la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Yoloxin Domínguez Serra, reconoció el apoyo de la gobernadora, quien con su disposición y voluntad contribuyó para llegar a este momento. Enseguida, el coordinador técnico del Sistema Estatal del Registro Civil procedió a realizar la boda de las parejas formadas por Adido Rey Leina Solano y Azalia Rodríguez Peralta, al igual que Irving Martínez Escobar y Kevin Arrasola Rojas. Posteriormente se llevó a cabo la unión de las demás parejas presentes originarias de Acapulco y otros municipios como Coyuca de Benítez, Chilpancingo, Tecpan y Xochitlahuaca para culminar la ceremonia. Se realizó el tradicional brinde y se llevó a cabo la partida de pastel. De acuerdo a lo explicado por el titular del Registro Civil, quienes estén interesados en contra del matrimonio pueden consultar los registros y los requisitos en la página oficial de la dependencia. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.